La película que nos hizo dudar sobre la muerte del ídolo de México, Pedro Infante. Queridos hermanos del misterio, Antonio Pedro. El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen mayores evidencias que nos aportan un granito de arena en este mar de incertidumbres. En este mar de dudas con respecto al origen final del gran ídolo de México. El día de hoy vamos a hablar de una película que en la década de los noventas puso a dudar a todo México con respecto a la versión oficial de la desaparición de Pedro Infante. Tú sabes que la versión oficial señala que Pedro Infante se accidentó en aquel trágico año de 1957. Que el avión de Tamsa, que era el carguero de la segunda guerra mundial, se fue en picada por un sobrepeso. Y que Pedro Infante pereció junto con el capitán Vidal y el mecánico marciano Bautista. En aquel trágico día que allí terminó toda la carrera del gran ídolo inmortal y que pues eso fue todo. Esa es la versión oficial. Sin embargo amigos hay muchas versiones, muchas hipótesis. Y hoy vamos a revisar una película que nos llama la atención poderosamente que se refiere a esas temáticas. La película se llama Pedro Infante vive. Una película que pues realmente pasó inadvertida en cartelera durante su año de estreno que fue en 1991. Que con el tiempo incluso fue extraviándose todavía más y más en el olvido. Sin embargo gracias a los videoclubes de aquellos años, pudo distribuirse en cassettes VHS o Beta, ¿verdad? De lo que se usaba anteriormente, para que pudiera verse en casa. Por curiosidad amigos o porque era lo más novedoso del cine nacional, la película Pedro Infante vive fue vista por varias personas que decidieron rentarla. Si fue buena o fue mala, era lo de menos. La cuestión amigos es que se trataba ahí de que el ídolo mexicano no había muerto en aquel accidente aéreo de 1957. Esa era la temática. Esta película tiene una duración más o menos de 90 minutos amigos. Y pues lo más trascendental, lo más evidente, lo que más rescatamos es que la trama de la película se relaciona con un fotógrafo que presente en... Junto a la tumba de Pedro Infante, percibe en el público, percibe a un individuo con las características de Pedro Infante. Lo fotografía, empieza a investigar y pues se dan cuenta de que el ídolo de México estaba presente allí en el momento aquel... Este, o sea, que había fingido su desaparición, que estaba vivo. Esta película pertenece al género del drama y se estrenó el 9 de mayo de 1991 por producciones interesantes. Justo en aquellos años, amigos, en la Ciudad de México, por lo menos, cobraba fuerza la leyenda urbana de que un envejecido Pedro Infante... ...cantaba en bares de Coyoacán, en cantinas del Centro Histórico y en fiestas particulares. Tú ya sabes que ese cantante realmente sí existió. Realmente ese cantante no era parte de las leyendas urbanas. Era un personaje real de carne y hueso que se llamaba Antonio Pedro. Quien no solamente tenía un parecido con el ídolo inmortal, era igualito al ídolo inmortal. La gente que lo presenció, la gente que lo vio, que lo escuchó en vivo, aseguraba que se trataba del mismísimo intérprete de Cien Años de Nocturnal. Curiosamente, amigos, esta película salió, se publicó, justo cuando Antonio Pedro interpretaba sus grandes éxitos, salió esta película. Tal como si la figura de Antonio Pedro hubiese servido de inspiración para los escritores o hubiese servido de estímulo para los productores de este filme. En aquellos años, amigos, y a lo largo del tiempo, historias iban, historias venían acerca del por qué Pedro Infante presuntamente no había muerto. Una de las teorías más sonadas de boca en boca señalaba que el actor quiso manejar la información de su fallecimiento tras haber resultado con quemaduras muy serias en su rostro y lesiones en sus extremidades. Era una de las teorías como consecuencia del accidente que sufrió a bordo de aquel carguero de la Segunda Guerra Mundial. Según esa teoría, Pedro Infante no quería que el público lo viera deforme y con problemas para caminar. ¿Fue precisamente, amigos, el tema ese de las quemaduras el que aborda esta película titulada Pedro Infante vive? En la trama, el actor Manuel Capetillo interpreta a un escritor que desarrolla una biografía del ídolo. La actriz, Diana Golden, personifica a una periodista con la encomienda de elaborar un reportaje acerca de la estrella. El punto crucial para centrar el filme en la posibilidad de que Pedro Infante no murió surge cuando el fotógrafo que te señalo capta a un hombre idéntico al rey de las rancheras en el Panteón Jardín, lugar donde se encuentran los restos del ídolo inmortal del ídolo de Guamuchi. Ese hombre tenía quemada una parte de la cara, amigos. Posteriormente, la historia se introduce en otra de las grandes leyendas que se construyeron sobre el no deceso del cantante, su anónimo estilo de vida. A lo largo de muchos años se contó que luego del accidente decidió radicar en varios lugares, como en Mérida, alejado de la gente en una finca. Versiones también referían que adquirió o construyó propiedades en ese estado, hoteles, sitios en los que los lugareños manifestaron haberlo conocido en persona debido a que él disfrutaba acudir de vez en cuando para comprobar que sus negocios operaban de la mejor manera. Son algunas de las hipótesis. En este caso, Pedro Infante vive, lo traslada, la película, al pueblo de Zicamaltepec, Guerrero. Justo el filme, amigos, hace hincapié en esa versión. De hecho, aunque se trata de una ficción, amigos, el director Juan Andrés Bueno plantea la opción de que Pedro Infante, interpretado por Enedino Aguirre, permaneció con vida después del accidente aéreo y se refugió en la privacidad de una vivienda en la sierra. Algo no muy alejado de la realidad, ya lo hemos revisado en algunos videos, como Antonio Pedro habitaba en la sierra, se escondía en la sierra, se ocultaba en la sierra. Lo complementa el director con elementos conspiracionistas como análisis de su firma y estudios faciales. Si bien, amigos, la película no tuvo gran impacto. Su existencia alcanzó a algunos cuantos para cuestionarse si en verdad Pedro Infante había muerto en 1957. De igual forma, intensificó el mito de que cambió su nombre al de Antonio Pedro para no ser reconocido y evitar a la prensa luego de sobrevivir al avionazo. También se han tejido narrativas acerca de su espíritu del que, dicen algunos, rondaba cabinas radiofónicas en un tono fantasmal. No obstante, hasta la fecha, amigos, la duda de su fallecimiento continúa. Estamos, la gran mayoría de los investigadores antoniopedristas, inmersos en esta temática de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Una gran película, esta, Pedro Infante vive, que conviene sin lugar a dudas verla, que nos da una idea de las grandes interrogantes y teorías con respecto al ídolo inmortal. Sin embargo, amigos, amigas, ustedes ya saben que la principal trama de esta película debiera ser un hombre que es levantado presuntamente, que se finge su muerte en un accidente, en el cual, tú sabes que nunca estuvo. A diferencia de esta película, lo que lo muestra con quemaduras, ¿verdad? En la realidad, tú sabes que no fue así. El hombre que conocemos posiblemente nunca estuvo en ese fatídico día de 1957. Un hombre que aseguran algunos fue traicionado, fue levantado, estuvo preso, anduvo errante, escondiéndose hasta la década de los ochentas, en que, pues, reapareció. Un hombre que, a diferencia del actor de la película, sí tenía muchas características del ídolo inmortal, cicatriz en la frente, mismo caminar, mismo cantar, mismo hablar, la barbilla, las verrugas en el rostro, todas, todas las características, amigos, amigas, del ídolo inmortal. Un personaje que, sin lugar a dudas, hoy debemos considerar seriamente. Un personaje que es parte ya de la cultura, del misterio, no solo en el internet, sino en gran parte de la sociedad mexicana. Y debiera hacerse una película, realmente, de la vida de este personaje, y nos referimos a Antonio Pedro. Antonio Pedro, el mítico personaje que hoy, muchos aseguran, fue Pedro Infante. Así que la película, amigos, nos da una clara idea de que ya en aquellos años de la década de los ochentas y noventas, se teñían esas teorías, se hablaban de esas hipótesis, que algunos llaman conspiracionistas, pero que el día de hoy, se están rompiendo estos mitos, y se está llegando a verdades que son sorprendentes. Y una de esas verdades es que Pedro Infante sobrevivió hasta, casi hasta nuestros días. Pedro Infante murió a una edad avanzada, Pedro Infante estuvo presente con nosotros durante mucho tiempo más, y fue parte de nuestra cotidianidad. Y bueno, amigos, pues, si les gustó este video, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas, a suscribirse, a compartir este video, y pues seguir visitando este canal para estar presentes de las grandes ideas que estamos aportando con respecto a esto que es Antonio Pedro y a otras personalidades del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, que convivieron, que estuvieron presentes y que inclusive muchos saben acerca del misterio que significa Pedro Infante. Bueno, pues, ojalá les haya gustado este pequeño análisis que hicimos de esta película, la película que nos hizo dudar sobre la muerte del ídolo de México, Pedro Infante. Y bueno, pues, si el video te gustó, un like, ya sabes que aquí vamos a seguir trabajando en este sentido. Bueno, pues, yo me despido, ¿no? Sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! Bye. ¡Gracias!